La noche anterior había observado en el movimiento estas personas, dándonos como referencia a un sitio aproximadamente a 100 metros de la frontera con la hermana República de Costa Rica, se da con el llamado Caleto, que dentro del mismo, al desenterrarlo, dio como tal el encuentro de 18 paquetes. Una vez contada esta droga en presencia de la Fiscalía y demás, da como resultado 390 paquetes de la droga conocida como cocaína. Tres sujetos de origen colombiano detenidos y un panameño igualmente detenido a órdenes de las autoridades competentes.